Bueno, lo dicho, estamos hablando de la financiación de la empresa, entonces el significado de la financiación sería la búsqueda y obtención de recursos que la empresa y que llevan a cabo para poder realizar su actividad productiva o actividad productiva. Entonces, básicamente los recursos vienen de dos sitios, pueden ser recursos propios y es lo que se llama autofinanciación, luego veremos los tipos de autofinanciación que hay, puede ser la aportación de los socios o por detracción de los beneficios. Luego yo os hago el balance, la parte del pasivo del balance para que veáis la relación que hay por eso. Yo os decía que teniendo este tema, en este tema vamos a ver muchas cuestiones que nos van a aclarar todos los aspectos del pasivo del balance. O puede ser de recursos ajenos, que está ya lo que lleve la financiación externa. Esta financiación externa, como lleve fuera, como proviene del exterior, tenemos que devolverla. La persona tiene que devolverla y puede ser devuelta a corto plazo, a menos de un año, cuando, por ejemplo, un crédito a corto plazo o a largo plazo, que lleve a más de un año. Bueno, entonces, lo que os decía, imaginaos que esto ya hacemos un corte así del balance, ¿vale? Y sería el pasivo, perdón, el activo y sería el pasivo. ¿Te acordabas que el pasivo tenía una cosa que se llamaba el neto, ¿vale? Y luego había lo que se llamaba el exigible. El exigible, había un exigible a largo plazo, que era lo que se llamaba el pasivo no corriente. Y había un exigible a corto plazo, que era lo que se llamaba el pasivo corriente. Bien, entonces, una vez que tenemos estos datos, el neto sería la autofinanciación y el exigible a largo plazo o pasivo no corriente sería el pasivo o las, perdón, las fuentes de minación ajenas a largo plazo, que sería aquí el uno, y el pasivo corriente o a corto plazo serían el exigible o serían los recursos o la financiación ajena a corto plazo. ¿Por qué pongo más de disco aquí? Porque, ¿acordabas que había un par de cuentos que era la autofinanciación, pero no iba dentro de la autofinanciación? ¿Una cual era? La amortización acumulada del inmovilizado material, que iba arrastrando en el grupo correspondiente del activo, ¿vale? Y luego había lo que se llamaba el provisión. ¿Qué tal exigible? ¿Dónde? O sea, el exigible a costo rival. Aquí he sido a largo plazo y a corto plazo, ¿vale? Entonces, había provisiones a más de un año, que son provisiones a largo plazo, que era aquel dinero que se guardaba, que se quitaba de los beneficios, para cualquier problema quebrando que podía pasar y que podía durar más de un año. Por ejemplo, no pintar una fachada, sino por ejemplo reconstruir algo que cayó. Y luego tendríamos las provisiones a corto plazo, que es que seren aquellas que queremos, por ejemplo, para citar una fachada, el dinero que se guardaba, para cualquier cosa que pudiese, o que no hubiésemos que hacer, a menos duro. Entonces, por eso es tan interesante haber visto la buena contabilidad, en este caso ya vimos casi toda la contabilidad, para relacionarlo con lo que lleve la financiación en la empresa. Hay dos tipos de financiación, la propia, que se llama autofinanciación, que veremos luego los tipos que hay, y la ajena, que es la autofinanciación externa, perdón, la financiación externa, la financiación externa, que tiene que ser devuelta, si tiene que ser devuelta a menos de un año, sería pasivo corriente y sería a corto plazo, y si tengo que devuelta a más de un año, si es el dinero que se utiliza más de un año, a largo plazo y pasivo corriente. Acordaros que dentro del balanza decíamos que este exigible, a corto plazo, pasivo corriente, se iba a utilizar solo y exclusivamente para los elementos del activo corriente, bien para disponible, realizado, disponible de dinero líquido, para realizables o para existencias, y que el exigible a largo plazo era el que se utilizaba para todos los elementos del activo no corriente. Pero claro, yo no puedo comprar un coche con un crédito a corto plazo, porque el crédito a corto plazo tengo que devolverlo al terminar el año, antes de que termine el año, y el coche voy a tener que pagar seguramente durante varios años, o una maquinaria, una maquinaria grande. Entonces, por eso, la imposibilidad de utilizar de un corto plazo para financiar algo que va a estar en la mesa durante más de un año. Bueno, pues aquí hay el funcionamiento que vamos de lo que llega a la empresa. Entonces, una vez que explicamos esto, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a listaros una serie de encuentros, pero fuera del vídeo, que vais a intentar vosotros situarla en cada uno de estos grupos, exigible, neto, exigible a corto plazo o largo plazo, y luego sería, si queréis que llegue, de autofinanciación, o de exigible, o de financiación ajena a largo plazo o a corto plazo. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vas a hacer pues?